Los 5 mejores juegos de mesa para toda la familia. Yo fui a EGB. He comprado el juego de mesa Monopoly Asterix y Obelix de Winning Moves y estoy muy contento con mi compra. El juego es muy divertido y emocionante. Está muy bien diseñado, con gráficos y colores vibrantes. Los personajes de Asterix y Obelix son muy divertidos. El tablero es grande y los dados son de buena calidad. El juego es muy fácil de aprender y de jugar, y es una gran manera de pasar el tiempo con amigos y familiares. Además, el juego está disponible en versión española. Recomiendo encarecidamente este juego a todos aquellos que buscan una forma divertida de pasar el rato. Acabo de comprar ¿Cuánto conoces a tu familia? Y estoy muy contento con mi compra. Es un divertido juego familiar lleno de pruebas y desafíos para ver quién conoce mejor a la familia. El juego de mesa es perfecto para adultos y niños. Está hecho con materiales de buena calidad, y la baraja de cartas específica es muy útil para jugar. Los desafíos son divertidos y muy interesantes. Me encanta jugarlo con mi familia y pasar un buen rato. Es un regalo original para todos. Definitivamente lo recomiendo. Yo fui a EGB es un juego de mesa familiar emocionante, y nostálgico para aquellos que crecimos con la EGB. El juego oficial es divertido y entretenido, con preguntas y pruebas para poner a prueba nuestros conocimientos. Está diseñado para jugadores a partir de 12 años, así que es una excelente manera de pasar un rato divertido con la familia. La calidad de los materiales es buena y los componentes son de buena calidad. Es una gran manera de revivir nuestros recuerdos de la EGB. Lo recomiendo. He estado buscando un juego de mesa para jugar con mis amigos y familiares, y me encontré con el Party Ico Original 30 Aniversario de Disset. Estoy muy contento de haberlo encontrado, porque es un juego muy divertido. El juego contiene un tablero, un reloj, tarjetas con preguntas, tarjetas con retos y fichas. El objetivo es conseguir la mayor cantidad de puntos, y para ello hay que responder preguntas y superar los retos. El juego es perfecto para jugar con 14 años en adelante, y es una excelente forma de pasar un rato divertido con la familia y los amigos. Lo recomiendo totalmente. Yes Or No es un juego de cartas divertido y sincero que me encanta. El juego es perfecto para jugar con amigos y familiares en reuniones o fiestas. Las preguntas son muy interesantes y divertidas. Además, el juego está en español, lo que lo hace aún más divertido. El juego es muy fácil de jugar, y los jugadores pueden adivinar las respuestas de sus amigos. Me encanta jugarlo con mi familia y amigos. Es un juego divertido y divertido que nos hace pasar un buen rato. Definitivamente lo recomiendo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.